¿Qué es el panismo querétaro? Que el panismo querétaro se esté vinculando con la sociedad, que seamos capaces de rescatar las mejores iniciativas de las mujeres, de los jóvenes, que sea un partido que esté en posibilidades de crecer y que sea un partido que institucionalmente sea lo suficientemente fuerte como para que ellos mismos puedan elegir al mejor candidato o candidata a la gubernatura del estado de Querétaro y por supuesto las presidencias municipales. Entonces es un panismo bien importante para el resto del país. Yo creo que es un buen momento, yo creo que es un muy buen momento y te diría, hay señalamientos hacia algunos militantes del Partido de Acción Nacional que se investiguen. Yo creo que en estas cosas lo mejor es que se investigue. El pan no puede ser tapadera de nadie, que se investiguen las cosas. Y si esos señalamientos tienen fundamento, bueno, pues habrá que proceder institucionalmente dentro del pan y por supuesto tendrá que seguir la vía penal que corresponda. Pero aquí nadie está más allá de la ley y el pan no es tapadera de nadie. El tema de la reforma energética es una propuesta que apoya al Partido de Acción Nacional. Es una propuesta que por cierto no se negocia en el Pacto por México, que es una negociación dentro y que se da en el Senado de la República. Y donde el pan propuso esta reforma, porque consideramos que era una reforma que iba a generar los empleos en el mediano plazo que el país necesita. Se hace una muy buena reforma a nivel constitucional que el pan no solo propone, sino que promueve, defiende, debate a favor, argumenta en público. Es una reforma donde el pan fue muy solidario porque creemos en eso. Es probablemente la última ventana de oportunidad de generar buenos empleos en México. Desde el 2010 a la fecha, el Partido de Acción Nacional se ha encogido, se ha hecho chiquito como consecuencia de esa articulación que mencionas. No solo perdimos la presidencia de la República y quedamos en tercer lugar, a pesar de tener un gobierno con resultados y a pesar de tener una muy buena candidata. ¿Qué ha pasado aparte de eso? Bueno, gobernábamos nueve estados, hoy gobernamos cinco. Gobernábamos seiscientos veintitantos alcaldías, presidencias municipales y hoy gobernamos cuatrocientos ochenta y tantas. Teníamos cerca de ciento cuarenta diputados federales, hoy tenemos ciento doce. Teníamos cincuenta y dos senadores, hoy tenemos nada más treinta y ocho. Entonces el pan se ha encogido, se ha hecho chiquito. Y yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar. Por eso es tan importante y por eso nuestra propuesta es de cambio. En buena parte es que hay una desvinculación entre la dirigencia del partido y la militancia en la base. Todos estos panistas de toda la vida, panistas de a pie, panistas que nunca están buscando nada a cambio, ni un lugar en la nómina y mucho menos ser diputadas o diputados plurinominales, que dan todo a cambio. Esa desvinculación completa. Esa toma de decisiones arbitraria y vertical que desarticuló la fortaleza estatutaria que tenía el pan. Antes en el pan nos sentíamos orgullosos porque éramos un partido de normas y de estatutos y se respetaban. Ahora en un grupo muy chiquito se toman las decisiones y se imponen y se designan. Nos arrebataron ese voto joven que era tradicionalmente voto panista, de jóvenes que estaban saliendo de la escuela, que estaban iniciando una vida profesional o una vida laboral y que querían ahorrar, formar una familia, un patrimonio, salía adelante, que era un voto muy natural del pan y que se congregaba en zonas urbanas. En zonas urbanas, pues todo el Corredor Azul en el Estado de México, Naucal, Pantla, Nepantla. Y que lo perdimos, lo perdimos completamente. Y ahorita me parece que la estrategia es ir a recuperarlos, que ya no son tan jóvenes. Son jóvenes, bueno, son jóvenes de unos 34, 35 años, hay que ir por ellos. Y también los que están en las universidades. Y también, pues con un partido... Y es triste porque el Partido Acción Nacional, dentro de nuestra conformación, pues tenemos una vertiente que es un partido conservador, pero también tenemos una vertiente que es bastante liberal, en términos económicos, políticos, sociales, y que era muy atractivo para muchos jóvenes y que debe de seguir siendo atractivo. Es cosa de tener una estrategia de vinculación con las universidades, de tener una estrategia de vinculación con los bachilleratos, con las escuelas técnicas, con todos también estos jóvenes que están dedicando al campo, por ejemplo, que están heredando la producción agropecuaria del país y que están completamente desvinculados, pues de cualquier manera de participar en política. Y hay que acercarnos a ellos, y son muchísimos jóvenes, y son muchísimas mujeres también. Son muchísimos hombres y mujeres, jóvenes la mayor parte de ellos, a los que el Partido Acción Nacional sí quiere volver a ser creíble. Defender la bandera de honestidad y de ciertos códigos de conducta mínimos, indispensables para participar en política. Nada destruye más la creibilidad de una institución política que señalamientos de corrupción no investigados. El Partido Acción Nacional tiene que meterse a fondo institucionalmente y ver si esos señalamientos tienen fundamento o no. Ojalá no lo tengan, pero si lo tienen, el PAN tiene que resolver eso. Después, en términos de credibilidad, tener una agenda pública bien definida, una agenda de políticas públicas bien definidas, que sepan que el Partido Acción Nacional, independientemente de cualquier cosa, va a apoyar cualquier medida de política económica que dé estabilidad al país y que genere empleo de manera sustentable en el largo plazo. Que, independientemente de contextos, el Partido Acción Nacional defiende la libertad política, la libertad de expresión, la democracia. Ciertas cosas que no cambian independientemente de quién gobierna. Y eso te da credibilidad y te da congruencia. Bien, muy entusiasmado. Yo creo que en Querétaro, por lo que hemos escuchado, la gente está muy echada para adelante, la gente sí ve en esta propuesta de renovación de la dirigencia pues una esperanza real de cambiar las cosas. Si nos ven con posibilidades de ganar, están entusiasmados. La gente, pues luego, luego percibes cuando se te acerca y te dice no se echen para atrás, van muy bien, no se dejen ahí, van, echenle ganas, ¿no? Hay que fortalecer al partido, hay que cambiar las cosas. Y es muy motivante, la verdad es muy motivante. Estamos muy contentos y me parece que el panismo de Querétaro quiere un cambio en la dirigencia nacional. Seguir con la estrategia que tenemos, una campaña cercana a la militancia, una campaña de mucha tierra, una campaña visitando los comités directivos municipales, tocando la puerta a los panistas, visitándolos en su casa, durmiendo en sus hogares, platicando, 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 escuchándonos. Me parece que eso, ese es el éxito, una campaña por tierra. Pues mira, las encuestas que se publicaron el día de ayer por parametría son muy buenas. La encuesta de vivienda nos da 12 puntos de ventaja y la encuesta telefónica nos da 30 puntos de ventaja. Entonces mira, pues de cuánto es la ventaja al día de hoy, que una encuesta es una fotografía en este momento, de cuánto es la ventaja, pues depende de qué encuesta veas, pero en todas, absolutamente todas las encuestas vamos adelante. Entonces hay que mantener esa ventaja y ensancharla lo más posible. Lo que nos dice eso y lo que nos motiva es que la gente sí quiere cambiar.